El momento de la parte favorita de nuestro programa que es por supuesto las entrevistas Nosotros hemos conocido hace poco tiempo, no tan poco tiempo, igual a una banda maravillosa de jóvenes que realmente la rockean impresionantemente Son cuatro los integrantes de esta banda, es una banda de rock alternativo que debutaron, va, salió el disco debut llamado Inevitable en octubre del año pasado ya casi cumplirá un año y desde entonces tocan en realmente todos lados, rompiéndolas sin ir más lejos, hace muy poco los hemos disfrutado en mutar y ahora contamos con la presencia del baterista de esta banda El señor, el señor, el señor, el señor, Juan Hola Juan, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá, un poco estresado por el viaje, por el transporte, salí a la horaria y venir para acá Es un temilla. Bueno, pero ya estás aquí Sí, sí, por cierto Estás aquí. Bueno, además del estrés del viaje, contanos cómo nace Rosamonte ¿Estamos hablando, claro, de Rosamonte? ¿Yo lo dije? Me parece que no lo dije No, me parece que no El baterista de Rosamonte Ahí va ¿Cómo nació Rosamonte? Ya, aunque nosotros empezamos a tocar en 2020 ¿Cuándo fue después de la pandemia? 2020 Marzo del 2020 arrancó Ya en 2021 había como... Bueno, en 2021 nosotros tocamos la primera vez Hicimos nuestro primer... o sea, cuando arrancamos nosotros armamos un evento nuestro Que se llama el Antipopo Club Ok Que es un ciclo nuestro donde tocamos siempre O sea, la idea es siempre compartir, ¿no? con las otras bandas Pero, bueno, ese ciclo nació como... Como no nos conocía nadie Ok Nadie nos iban a invitar a fechas buenas o a eventos donde no te conocen La idea era poder ofrecer algo que a los demás les sirva y a nosotros también La pregunta era ¿Cómo nació Rosamonte? Claro Nada, yo básicamente estaba buscando hacer una banda de Miss Buesemo Por... ni siquiera... Ah, eso estaba hablando De que el álbum... digo, el primer show fue en 2021 Pero con Damián, el cantante, estamos tocando hace... gestando Rosamonte Hace ya... final... el principio de 2019 Ok, ¿y ustedes de dónde se conocen? De Facebook Ah, no Antes que muera la última etapa de grupos de Facebook ¿Para cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo quería hacer una banda de Miss Buesemo Y no conocía realmente a gente que le... o sea, conocía a gente que le guste Pero no tocaba instrumentos Ok Y la gente que le preguntaba, decía, no Tipo, yo venía de la escena hardcore y como que le gustaba Pero tampoco para hacer una banda Ok Y... me acuerdo que había antes un grupo de Marroca, Argentina Acá en Facebook Y tiré en un grupo Che, estoy buscando gente para hacer tal cosa Y me respondió Damián Y es gracioso porque no fue el primero que le hablé para hacer el proyecto O sea, le clavé el visto Y... Bueno, sí No, ahora voy a ensayar con otros chicos Si sale bien No Si sale mal, te hablo Y bueno, cuestión que no... No, como que no hubo conexión con los otros chicos Y la hablé de Damián Bien Y... Nada, hablábamos Yo me acuerdo que no tenía celular en esa época Y... Le tuve que hablar por Facebook Para que me diga su dirección Y que me espere en tal parada Porque si no me pasaba Y él vive en la tablada Yo soy de Bajo Flores Claro Y me acuerdo que... Que... Colgado, como siempre No me esperó en la parada Y yo estuve como 15 minutos Esperándolo Y sin saber muy bien Sin saber quién era Como qué onda Claro Yo tenía una foto de Damián Pero era... Una pozo Si, si, me habrá plantado Si, si Se habrá ido Y... Estoy bien en esta parada Es como que estaba todo... Si, si No se sabía Y encima yo salí de gira un día antes Estaba re dormido Eran las 11 de la mañana Tipo, nada Era todo un caos Pero nada Después de ahí Salió mal el ensayo Porque... Ok Circunstancias Sí, sí Entre que... Yo estaba hecho bolsa El día anterior No había medio conexión Y... Damián me habla No sé Dos semanas después Y me dice Che, yo sé que salió medio raro El... El recital Pero... El ensayo Pero... Si te sirve hacer algo nosotros Eh... Ok Lo hacemos Confío en que podemos armar algo Sí, sí Y ahí salió Cambiamos un poco Los... Cambiamos Como la estructura De ser muy huesemo Eh... ¿Cómo es que le llamás? Eh... Mis huesemo Eso Es... Lo que buscábamos hacer antes Tipo... Es un género Ok Es un subgénero Es un subgénero De lemmo Y cuestión que nada Yo... Él estaba empezando a escuchar Otras músicas Justo en esa época Yo también Y como que mezclamos todo Y... Y así nació Rosamonte Antes Rosamonte Para lo que toca la guitarra Hacíamos tapping Hacíamos estructuras más No sé Progresivas Tres cuartos Sí, sí ¿Vos tocabas la batería Y Dami cantaba Y tocaba la guitarra O solo cantaba? No, cantaba Y tocaba la guitarra Bien Claro Hola Buenas Se agrega A la mesa Siempre está No, por favor Se suma a la mesa Entonces Ciro El actual guitarrista De Rosamonte Estamos charlando De cómo arranca Este flash Llamado Rosamonte Este primer dúo ¿No? Ya contarán Cómo se incorporan Los demás integrantes Sí, no, porque Bueno Ciro no Nunca No apareció Hasta el tercer recital Y por ahí Sí, sí O sea Así que nada Cuestión que Con Damián Nos juntamos Ensayamos Armamos temas Nos agarró la pandemia Nos salimos a tocar Nadie salía a tocar Damián No tenía guitarra En un tiempo Me acuerdo Teníamos problema de plata Porque no se podía Comprar otra guitarra Para ensayar Ensayamos en la casa De Damián La pieza de Damián Es la mitad De esto Metíamos una batería Ahí Tocamos El calor 40 grados Arrancó siendo Entonces un dúo De batería Y guitarra Un metro cuadrado Después se metió Un amigo de Damián Que tocaba el bajo No sabía tocar bien El bajo Era como Bueno Necesitamos un bajista Él es Listo No importa Y A los servicios Literal Era Es muy punk Tipo como Necesitamos con Damián Todo esto Y Nada Cuestión que Pasó la pandemia Y Terminamos de ensamblar Los temas que quedaban Tipo Pasaron 3 años Hasta que salimos Como a ver Qué hacer Y ya no escuchábamos La misma música Ese proyecto Que armamos con Damián Ya quedó Viejísimo Nadie escuchaba Mi VSM El más rock Nos aburría Damián estaba Escuchando más lluvia Yo estaba Escuchando más post-pang Y No sé Más dark wave Mucho catálogo de género Viste Dando vueltas No no Si Es que Tipo Realmente no No escuchábamos La misma música Ya éramos Tipo Pasamos a ser otra gente Tipo Y Tratamos de agarrar Los temas que nos gustaban O que le veíamos futuro Y cambiarle el sonido Para que nos guste Bien Y así Seguimos componiendo Pero incluso Escuchando en ese momento Cosas distintas Lograron como una confluencia De Esto es lo que queremos hacer Más allá de que quizás No estemos escuchando ahora Los mismos géneros No no Si obvio O sea si seguíamos escuchando Pero Terminaba gustándonos Tipo Yo me acuerdo cuando salió el álbum No podíamos creer del álbum que hicimos Me acuerdo que Por lo menos yo De mi experiencia Era como No puede ser que hicimos esto Tipo No se le escuchó Tampoco es para tirarnos flores Ni nada No pero está bien Tipo No había escuchado a nadie hacer esto Todavía Y era como Fuá No Y nada Yo realmente estábamos re orgullosos De lo que hicimos Bueno pero ¿Cómo fue toda esa transición? También digo bueno Pandemia Termina la pandemia Ustedes vuelven a Ponerse más o menos de acuerdo En qué quieren hacer Empiezan a componer Empiezan a tocar 2021 2021 Hicimos Todavía eran dos No no Eramos tres Con el chico del bajista Con el bajista Con el bajista Sid Vicious Él tenía Un tema con Bueno tampoco para hablar de él Pero Él nos canceló Una semana antes de tocar Tipo le dijo No yo no voy a tocar No estoy para esta No estoy para esta Por el tema de la pandemia Y la familia y demás Porque no se querían contagiar Ok Y tuvimos que hablarle Tipo tiramos por Instagram Che necesitamos un bajista Para una semana Alguien está No se volvió a Facebook Ahí como No no Facebook ya estaba muerto Ya Facebook no lo dije O sea ya estaba muerto Facebook Antes Yo no usaba Facebook Desde 2016 Pero lamentablemente Si no conocías músico Era el lugar Era el lugar Claro Bueno Instagram entonces Nos hablamos con Lepo Que es un bajista ¿No me tocaba Lepo? Yo no tengo idea Yo no Yo entré después Sí, sí, sí Cajota Tocaba en una banda en Marroca Ok Y nada Nos habló Nos hizo la segunda Nos aprendió Ocho temas En una semana Y nada Salió increíble Más allá de todas las Complicaciones que tuvimos Para el álbum Salió increíble el show Hicimos la primera fecha Con toda gente Sonazú Rarísimo Tocó Incendio Kid Camile La noche del día Pero Estuvo re bueno Ahí conocimos un montón de gente Que seguimos siendo amigos Desde ahora Tipo Está increíble eso Y hoy en día ¿Qué estilo Consideran que es Rosamonte? Si me pongo Tienes que Creo que seguimos Con la línea De que no sabemos Qué hacemos Porque O sea Yo por lo menos Ahora estamos componiendo Que es algo que Vamos a hablar Pero realmente Seguir esa línea Tipo Que todos los temas Sean diferentes Vos escuchás un tema Y decís Ah esto es esto Ah Otro tema Ah esto es esto Y siento que es Muy de Rosamonte Eso Que no todos los temas Sean iguales Es que el eticismo Bien Me gusta Ciro ¿En qué momento Se incorpora? Yo Caía una fecha De ellos En mayo 2022 Bien Era como no sé Su quinta fecha Como mucho Ok ¿Cómo caíste ahí? Medio de casualidad Un día Me salieron recomendados De Spotify Una banda Y me gustó Y me puse a buscar Y vi que tocaban Y en esa fecha Tocaba Rosamonte Entonces yo los vi De completa casualidad Bien Y medio así En el momento Todo apurado Terminé tocando Un cover con ellos De Title 5 Para contarlo bien Porque viene Me encanta ¿Cómo? ¿Cómo? Claro ¿Cómo pasó? Tiene Fran Nuestro bajista Y ya habíamos pactado No sé cuántas semanas antes Bueno Vamos a hacer este cover ¿Qué pasa? No se lo aprendió O sea La responsabilidad De Rosamonte Para atrás Como ya vamos tarde Tipo No se aprende En un cover Y Fran No se lo aprendió Y queríamos tocar Ese cover Porque decíamos Listo Es nuestra venta Vamos a lo que llame la atención Y empezó a preguntar Damián No, no, no Eso siempre miente Damián Damián no empezó a preguntar Bueno ¿Cuál es la historia? Yo me los cruzé a ellos Que no los conocía de nada Y les empecé a charlar Y le pregunté Porque ese cover Se los había pedido Un amigo mío Entonces a Damián le pregunté ¿Qué van a hacer el cover Que les pidió mi amigo? Ese Ese es el cover Y Damián me dice No porque no se lo aprendió El bajista Y yo O sea Completamente Atrevido Pero yo me lo sé Le dije Yo me lo sé Muy bueno Y Subiste ahí Confió Y me subí Y lo toqué Y terminaron Terminaron de tocar Y me vio en el patio Vino Charlamos literal Dos minutos Y me dijo ¿Cómo te ves tocando la guitarra En Rosa Bonte? Bien Vos en ese primer show Igual tocaste el bajo Sí Y después Lo que te ofrecieron es Tocar la guitarra Hoy en día Es el guitarrista Sí Bien No tengo bajo Así que menos mal Que no me ofrecieron Todo el bajo Bien Y el bajo ¿Cómo arrancaron A tocar sus respectivos instrumentos? O ¿Cómo arrancaron A tocar instrumentos? Uf De cada uno Tipo personal Sí, claro Historia personal Uf Recuerdo Yo por lo menos Arranqué En una orquesta En la primaria Exacto O sea, yo tocaba el cello Me acuerdo bien Que, no sé Siempre me llamó la atención El cello Y dije Bueno, vamos a Aprender esto Aprendía Me acuerdo que Sabía leer claves Fa Tipo todo Pero fuiste al conservatorio No, no Era una orquesta De la escuela pública Y en la escuela Te enseñaron todo eso Sí, sí, sí Y me acuerdo que Viene una profesora Una profesora O la coordinadora De la orquesta Y dice Che, chicos ¿Quién se quiere Pasar a batería? Porque hay mucha gente En cello Básicamente Qué loco, ¿no? La popularidad del cello No, no Y después Me pasé yo Y porque dije No, sí, ya está Qué sé yo No sé, era chiquito Tenía 10 años Y dije Me da medio lo mismo Sí, sí, literal Y Y nada Y arranqué la batería Y tipo dije No, ya está Es esto Sí, literal Y nada Después fui a un Lo más gracioso Que después se llenó batería Y querían sacar gente de batería Y era como Yo fui el primero Sí, sí, a mí De acá no me sacás Y nada Después arranqué Estudiar en el Esnaola Estuve dos años No me fue bien Pero no, porque era un desastre Tipo Cuestión de vida Sí, sí, sí Y me fui Y nada Ahí quedó mis estudios Tipo Dos años en el Esla Y Bueno, después tocar Y te fuiste perfeccionando También medio Vos mismo No sé si tengo bien Pero Qué sé yo A los chicos les sirve Que toquen la bata Bueno, pero vas Por ejemplo Tratando de Aprender No sé Autodidacta No sé No, en realidad No voy a mentir Tipo Yo ni No voy a mentir No, no Ni toco Tipo Ni practico en mi casa Lo tendría que hacer Es algo que Me tengo que meter A mí Obligarme a mí Que lo haga Pero no Pero te gusta Disfrutás Sí, sí Obvio Es una de las cosas Que más amo Pero Ensayar No tenés la disciplina No, no Literal lo único que hago Es Ensayar y tocar Y grabar Cuando se puede Sí, ojalá Pero a la hora de De definir la música Para cada canción Ustedes componen Las canciones Y a la hora de decir Bueno, esta es la batería Esto es el ritmo Que va a tener Sí, yo creo que Busco O sea, a mi cabeza Ya como que tengo Ideas de que Listo, yo quiero hacer Esta batería Para tal tema Ok Y trato de encajarlo Y si no, bueno Me engancho al ritmo Porque capaz yo quiero hacer Un tema re hardcore Y no queda así Tan arpegiando Claro Bueno, pero tenés Ese conocimiento adquirido Como para definir Sí, obvio, obvio Yo creo que sí Pero por eso le digo La gente a veces me dice Que toco Ray Vian Y para mí Ni idea Bueno, no, no No te bajes el precio Por favor Ciro ¿Cómo aprendiste A tocar bajo, guitarra? No sé si tocas alguna otra cosa Y bueno, en realidad Bajo no toco Yo chamullo O sea, es como que Me arreglo Perdón Una vez un amigo Nos dijo que tipo Rosamonte es lo más Pancajeraso que va a haber Porque no sabemos Hacer las cosas Y lo hacemos igual Es esencia Sí, sí, sí Literal No, yo en mi primaria También Mi profesor había armado No una orquesta Pero era como Una cosa de coro Una cosa así Y a mí me había re gustado Tocar la percusión en eso Tipo, tocaba el redoblante En ese coro Todo quien es esa batería Y me recopó O sea, a mí como que ya me re gustaba La música antes Pero nunca había tenido La iniciativa De empezar a aprender Y me volvieron con eso Y yo quería ser baterista O sea, yo le dije a mi viejo Quiero tocar la batería Ahora, el tema es que vivíamos En un monoambiente No teníamos plata No teníamos lugar Nada Y me dijeron Bueno, tomá Y me dieron una guitarra criolla Entonces Tuve que arreglarme con eso Bueno, bien La más compañera La más compañera quedaba Claro Y nada Fui un par de años A un conservatorio De ahí De donde vivía De chico Terminé dejando Por cuestiones de tiempo Y dejé de tocar Completamente Ok Y Como, no sé Medio año Un año antes de la pandemia Como que me resurgió Como que Sentía la necesidad De volver a tocar Y tuve que volver a aprender De cero Bien Y nada Me compré una guitarra Nueva Y de ahí, no sé Estoy enfermo O sea, yo creo que No puedo aguantar tres días Sin tocar la guitarra Porque ¿Fue la tele? Me muero ¿Fue la telecaster? Sí La famosa Bien Bueno, me interesa un poco ¿No? Como entrar quizás Ya en la parte más Concepto O ideológico Esto que vienen diciendo Bueno Mucha gente nos dice Que es superpunk También en esencia O esto que Aunque yo no coincido Porque a mí personalmente Me encanta Y me parece que suena muy bien De hecho En muy tarde estuvo realmente Muy bueno Pero digo Independientemente De mi opinión personal Esto de que ustedes sienten Bueno, che, bueno Nos mandamos Y hacemos Como que la actitud Es muy punk Y también lograron entrar Como en la escena Tienen un grupo de jóvenes Que los siguen Pero Se va la mente Y el poco es descontrol Y a todos lados Y digo Y están como Sonando fuerte El nombre en la escena ¿A qué se creen que? O sea O a qué se debe O qué onda Claro ¿Cómo se sienten también Parte de Esto mismo que dicen? Es una actitud muy punk Es una idea punk Es una esencia Yo la verdad Me perdí un poco Ahí se re larga No O sea Lo que Le explicó O sea Yo creo que Algo que nos característica Caracteriza Es que somos Yo creo que la gente Se siente parte nuestra Y Y eso hace que Nos quieran Pero no solo por la música Sino porque Les caemos bien Tipo La mayoría de gente Que nos hace pogo O Lo ves tirándose del escenario O tipo Lo conocemos O Sí, sí, sí No está esa distancia No, no está esa distancia Del artista Y Del público Y del público También siento que Es el pogo Incontrolar Y viene porque Más allá que nosotros Decimos que somos Roca alternativo Venimos muy Del palo hardcore Hardcore Noise Sí, sí, sí Y Y es eso Creo que Transmitimos Ese escenario Que nos gusta a nosotros Viste Nosotros Nos creemos Va, la mayoría Crecimos con Excepto Fran Creció con Title Fight Tipo Basement Que tipo Si vos ves Basement Los británicos Sí ¿Fueron a verlo Conduino acá? No, yo no llegué Ay, mirá No se lo digas a Juan Pobre Yo fui a ver a City No, yo tipo Laburaba ese día Me acuerdo, creo No me acuerdo Me acuerdo que fue un jueves Sí Fue un día de semana Tocó Basement Y Vientos Antes Sí, Vientos Porland Porland Sí Sí, Marrago Curse y no muere Curse y no muere Yo creo que Transmitimos ese escenario Que nos gustaría ver siempre Tipo De que la gente Subiéndose Subiéndose Tirándose Agarrando el micrófono Pero a la vez No estamos tocando hardcore Viste No estamos Haciendo Tipo Todo el día No pases rápido Exacto Porque después de la nada Estaba Damián cantando solo Gritando Claro Y toda la gente se acerca A sacarle el micrófono Y eso está re bueno A nosotros nos encanta Que nos saquen el laburo Sí, literal Ojalá Muy bien Bueno, igual en esto también De que Me parece como que hay Más allá de esta esencia De bueno Llegamos tarde Y somos irresponsables Y qué sé yo Pero también hay un compromiso Obvio Que se ve Digo Tocan súper seguido Se nota el laburo Claro, digo Como que hay ahí Cómo se llevan Como con esa Esa cuestión de bueno Somos un poco esto Porque tenemos parte De esa esencia Medio irresponsable O medio colgada Pero a la vez Esto es poste Es lo que queremos hacer Nos gusta hacerlo Si hay que tocar Todos los fines de semana Se toca todos los fines de semana Es que El punk es do it yourself Así que Más allá de ser responsables Tipo Nos movemos nosotros Porque si no Nadie se mueve por nosotros O sea Al camino No, es que iba a decir Más o menos lo mismo Que si no lo haces vos No lo va a hacer nadie Por vos Es como que Tenés que moverte vos No podés esperar A que venga alguien Y te gestione las cosas O que Te invite a Fechas buenas O que Se haga un público Solo Es como Si no Tenés la iniciativa vos No podés esperar A que pase Entonces vamos Muy con esa filosofía De hacerlo nosotros Y de dar siempre El 100% Bien ¿Qué consideran Una buena fecha Como decías vos Que nos inviten Una buena fecha Un lugar La gente Y si Yo creo que Esperás una buena fecha De algo ya armado De una buena banda Que ya está posicionada Un evento de renombre Nada Que sabés que No tenés que esperar Ojalá vengan Ya sabés que se va a llenar solo ¿Me entendés? Porque está tal banda O tal evento Claro Y Yo creo No sé Capaz nos cruzamos Con muchas bandas O gente que Quiere ya de una Tener eso Y tipo No va a pasar No va a pasar Ustedes dicen que Nos llevamos mucha gente Yo realmente todavía pienso Que no llevamos mucha gente Claro Pero se va gestionando Algo que Que la gente va seguido Y Y va No importa dónde Tipo la otra vez Fuimos a tocar acá A bar mutar Y nos sentíamos re En otro lado Nuestro Pero al final Hicieron un poco La agitaron Cantaron los temas Y eso Está re bueno Porque no pasa Capaz En otro lugar O para otras bandas Que no se mueven tanto Capaz No sé Ni hablar Bueno ¿Y qué creen que tienen? ¿Cuál es la particularidad? Que no creo solamente Que sea que caen bien ¿No? Para que Bueno De repente van En esa fecha Tocaron con Mujer Cebra Digo ¿No? ¿Qué creen también Que hace que Los inviten a un montón de fechas Hoy en día que sí Como a distintos lugares A incluso Bueno Distintos municipios Si se quiere En lindas fechas Con bandas que también Están sonando Y siendo parte de la escena ¿Qué es lo que tiene Rosamonte? Que hoy en día Uno tiene ganas de invitarlo Y tiene ganas de ir a verlo Además de que caen bien Yo creo que fue una cuestión De demostrar Que somos más de lo que Se esperaba Ok Como que En un principio Nadie nos ponía Dos pesos Como que Nadie apostaba Por nosotros Porque Porque si sonábamos mal Que si No llegaba a sonar Como ningún género Que Si gritábamos mucho Que si gritábamos poco Que si éramos muy hardcore Que si éramos muy poco hardcore Como que Nadie Nadie creía en la propuesta Y fue una cuestión De De eso De Ponerle siempre Todo lo posible Y que de a poco Se fue demostrando Que Que capaz Si podía estar bueno O que capaz Si le podía gustar A la gente Y eso Y Yo creo que se fue viendo Y que eso es lo que generó Que Que bueno Que se nos vayan dando Más oportunidades Si Yo también creo lo mismo Tipo Eh Constancia Si Literal de trabajo Que Basicamente resumirlo Tipo Es Constancia Y seguir haciendo Tipo Ponele que Ahora Portugal Como un jersever Ahora no es que dije Molesta Ya está Me van a seguir invitando A todas las fechas Ahora estamos gestionando Como cuatro fechas Tipo Estamos armando un montón de cosas Eh Estamos armando merch Estamos armando Que más estamos armando Estamos haciendo un disco Amigo Estamos componiendo Bien Tipo Hay un montón de cosas Atrás Capaz ahora Este mes Nos tomamos un descanso Porque Tocamos cinco fechas El mes pasado Y Ni están descanso Porque O sea Capaz parece un descanso Pero Al mismo tiempo Estamos hablando Un montón de cosas Para sacar Merch nuevo Tipo diseños Nuevos Cosas nuevas Y al mismo tiempo Estamos componiendo Un montón Estamos armando sesiones De fotos Como para darle Más cosas A las redes A las redes Porque al final Tienes que hacer marketing Porque si no Total ¿Cómo se llevan con eso? Con el tema de las difusiones Las redes sociales La estética Porque hay una estética También bastante marcada Eso lo maneja Juan Más Siempre hay alguien Que se ocupa de eso Lo de la estética No lo terminamos De definir Porque a todos Les gusta algo Ok O sea Yo varias veces Le propuse una idea mía De un concepto De decir Listo Esto tiene que ser Rosamonte Para que Bueno Nuestros amigos de Nena Por ejemplo Vos ves algo Referente a Nena Y decís Che loco Esto es re Nena Claro Y esto Nos encanta eso Y queremos buscar Ese impronta nuestra Tipo decir Che esto es re Rosamonte Bien Y nada Todavía no lo conseguimos Pero bueno Están en esa búsqueda Después A mí me encanta Tipo Me encanta Tener ideas Para flyers Tipo estética De flyers O una sesión De fotos Y demás Y trato De que siempre Esté eso Tipo que no sea Una foto tocando Y ya está Claro Armar cosas Visuales Que la gente Le guste Está bueno Tipo es divertido Es estresante Pero es divertido Y la tapa De inevitable Uf ¿Quién fue El No O sea Realmente Esa etapa Fue una casualidad Fue una casualidad Ahí va O sea No buscábamos eso Para nada Pero Nos encantó Y al final Nos acostumbramos a esto O sea Ahora podemos contar De que era la etapa La etapa era La idea era Que estemos los cuatro Tirados en el bosque En un pasto muy alto Y dado vuelta Y como que nos esté Tragando la tierra Claro Entonces fuimos A la reserva Ecológica La de Puerto Madero Que encima Juan no está En esa sesión de fotos No aparece Porque tenía que laburar Y le dijimos Che no querés pasarlo Otro día Para que aparezcamos todos Y como que dijo No, no Ya está No, no Porque no teníamos la etapa Y el álbum salía Una semana O sea Tenía que salir el disco Y no había etapa Ni nombre Era como Bueno hay que hacer algo Entonces Hicimos esa sesión Y llegamos un montón De flores ¿Cuántas lucas? Como seis lucas Seis lucas De septiembre De octubre En flores Amo O sea Caímos a la reserva Todas llenas de flores distintas Me encanta Y empezamos a sacar fotos Probamos un montón de ideas Hay un montón de fotos Que un par salieron Tipo en Instagram Y esas cosas Tipo de nosotros Parados tipo en piedras Ahí en la entrada Del río de la plata El tema es que En la reserva No hay pasto O sea El pasto alto Está en Tipo Saliendo del camino O sea que Por si la idea principal Estaba difícil De realizar Había un lugar Que encontramos Que estaba re lindo Pero había una pareja Acostada Y nos dio vergüenza Echarlo Chiquis se corren Que acabamos de hacer fotos Para un disco Gracias Y estabas pegando El sol re lindo Todo Pero dijimos No lo vamos a echar Para estar una hora Sacando fotos Sabes como que lo sé Esa era Pero vos no estabas En una Vimos como una piedra larga Que era como un colchón De piedra Al lado de donde Estaba todo el agua Y como que dijimos Bueno Hagamos tipo un colchón De flores Tipo llenemos todo Que no se vea ni el piso Y nos ponemos acá Probamos un par de cosas Y nos terminó gustando Como se veía el piso Entonces empezamos a hacer Un montón de fotos Ahí de las flores Contrastando las piedras Y todo Hermoso Y de ahí quedó La portada del disco Y después la de Aurora O sea con el tema de Aurora Es que cuando subimos Las cosas de Spotify No se subió un tema Que es Aurora No entendíamos por qué Y era O subimos O borramos el álbum otra vez Y subimos todo el álbum bien Pero ya cuando pasó ¿Qué pasó? Una semana Y ya los temas Tenían mil escuchas Claro Y era como No vamos a perder Es el progreso Sí, sí, sí No, ni hablar Se sube como un sencillo aparte No, o sea Le llamamos como El single perdido Una cosa así Sí, el single perdido De Inevitable Pero es parte del álbum Solo que está Sí, sí, sí O sea Ponen el man campo En YouTube Está Aurora ahí Bien Y nada Hay una foto también ahí De otro lado Del mismo día De la tapa Claro Bien ¿Cómo fue el proceso ese De grabación? ¿Y qué onda con esto Que están tirando y deslizando? Estamos grabando otro disco No, no, no Grabando No, no estamos Pensando Craneando Hay un solo tema grabado Ok, bueno Sí, que por suerte O sea, es como miedo Suerte Como todo Rosamont Está bueno esto Del azar y la suerte De 90 Inevitable Me gusta Eh, nada Cuestión que Conocimos a un chico Que estaba rindiendo De la facultad De sonido Sí, tipo Ingeniería de sonido Una cosa así Y habló con los Tiró en Instagram Che, alguien quiere grabar En el unísono Y Y Y por suerte Ese tema Está grabado Pero no está No lo produjo nadie Tipo está ahí como maqueta Bien Pero tuvimos la experiencia De grabar en el unísono Que fue una locura Qué flash Sí, no Y Ahora tenemos compuestos Seis temas Seis, siete Sí Y Así que Estamos Ojalá en la recta final De composición Si es que Nos termina de convencer Porque estamos en la etapa De que sabemos Que es ahora Sacar un álbum Realmente bueno Y Que puede pasar Algo bueno Algo grande Capaz Y Y nada Cuestión que Estamos viendo Qué hacer con el álbum Hay temas De producción Y todos De productores Y por ahora No Porque queremos Componer primero Pero Quieren saber bien Quién quieren hacer Me encanta Es que Primicias Me gusta Pero ahí Como en la cuenta No lo cuento Está bien Y creo que ni el caso Así que no Para mí estamos componiendo Sí, sí, sí Hay temas hechos Ojalá salga algo Este año Ojalá Se está pensando el concepto Todo eso Queremos que sea Algo realmente Que nos salga Una patada En la El tema es que estamos pasando También porque Ya estamos cansados Inevitables En el sentido De tocar los temas Y queremos que los temas No nos cansen Un año En medio año De tocar Y va a ser difícil Porque El componer El grabar Todo va a ser Un laburo Un laburo Y un costo enorme Así que no tenemos El privilegio De decir Bueno, grabamos cualquier cosa Y Nada Quieren armarlo bien Bien para salir Como ya Sí Y tienen como Si se quiere En un plano incluso Ideal O utópico Cuando les gustaría Como que salga Mañana No, eh, eh Un poco más realista Si hablamos De lo ideal Yo diría Marzo Pero imposible O sea, tendríamos que estar Grabando ya mismo Para que salga Bueno, pero el año que viene Podemos Sí, el año que viene Sí, seguro Pensar que para el año que viene Vamos a tener un nuevo disco De Rosamonte Esperemos que salga Lo antes posible Pero seguro que el año que viene Si no sale el próximo año No sé Me deprimo Me voy a la banda No, no Va a pasar Va a pasar Y recién Y también tiraban Como que estaban pensando Algunas fechitas Alguna que ya esté concretada Y que se pueda contar O vamos a tener que estar Muy atentos a las redes sociales Yo creo que De octubre Vamos a decir eso No, no Falta una buena Bueno, digan sus redes sociales Para que los vayamos a seguir Y estemos atentos Entonces a cuando salgan Estas fechas Estas promesas de fechas Tocamos ahora el 25 en el pardo Ok Ah, claro Y después tenemos una fecha muy cerca Especial Que no vamos a anunciar Hasta que esté cerca Bueno Pero si está confirmada La del festipardo Ahora el 25 Tocamos completamente Con Gil Flora Las tuces Así que va a ser Fue un fechón Y esta fecha que Se va a anunciar Más llegado al momento ¿Es usted solo o hay otras bandas? No, hay otras bandas Ahí va Bueno, me encanta O sea, es una fecha Están haciendo especial Por el aniversario del disco Eso es lo único Se puede decir Me encanta Claro, aniversario del disco Ahora octubre Espectacular Ya con eso nos alcanza Para manigearme Un montón de data Arroba rosamonte.band Es el Instagram de Rosamonte Vayan a seguirles Porque ahí se van a estar enterando De todas estas promesas Todas estas promesas Estarán entonces Mucho más claras Dentro del Instagram Así que vayan a seguir A Rosamonte A arroba rosamonte.band Bueno Che, me encantó Algo que no Que quieran decir Y no les hayamos preguntado Alguna datita ahí Que haya quedado En el aire Yo siempre he ido Para cerrar Las entrevistas que nos hacen Es que Fin de año ni zeta Pero porque Me encanta Porque sí Sí, porque sí Para manifestar Bueno Me parece perfecto Proyectando entonces Fin de año Diciembre ¿Te gusta? Sí Y en diciembre Entonces si estén atentes En octubre Ahí Un munkid Sí, sí, sí Un munkid Que siempre cierra el año en crew Así Claro Ojalá, ojalá Bueno, ese es como Un escenario que les gustaría tocar Ahí Que tenemos como un horizonte Este año empezamos con el año Tocando en el emergente grande Y fue como algo increíble Un lindo escenario Esa es la verdad Sí Y no sé Y en su momento No lo podíamos creer No podíamos creerlo Y por suerte Ahora estamos tocando Dos meses ahí Así que es una locura Sí, o sea Ahora entre junio y julio Tuvimos tres semanas seguidas Que tocamos ahí Lindo Y las tres se llenaron Y no lo podíamos creer tampoco Bien Ahora tocamos en el Roxy también Que es un lugar enorme Sí, sí, sí No podemos creerlo Ni sé tú y qué otro Que digan Che Nos encantaría Tocar acá El fin de este año En Niceto Y principio del año que viene El Vorterix Me gusta Bueno, muy bien ¿Alguna otra cosa Además de contarnos esta data De diciembre? No sé Que estemos atentos A todas las novedades A la fecha de octubre Él quiere ventilar Pero a la vez Se reprisa Están ahí No, no, no Porque no sabemos Si contar O sea, realmente Quiero decir algo Como para tirar algo Pero no se me ocurre nada Bueno No, yo tengo cosas Las cosas que quiero decir Pero que sé que no debo Se dieron la fecha Para la presentación Del albondigo De Inevitable Ya está Bien No, no bien Está bien Octubre Perfecto Sí Perfecto Para el aniversario Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Por haber venido No, a ustedes por invitarnos Nos vamos a estar Encontrando Muy próximamente Entonces Nosotros estamos Llegando al final De este show Radial Ellos son Ciro y Juan Integrantes de Rosamonte Tremenda banda Vayan a seguirlos A las redes sociales Y vayan a escucharlo En todas las plataformas Digitales Que está subido Por supuesto El álbum Inevitable Que próximamente Será solamente El primero Va a tener un cumplanito Mira que próximamente Será un cumplanito Y que próximamente Va a ser el primer disco De Porque va a estar saliendo El segundo